Ahí está, va a aparecer en pantalla una imagen y les quiero preguntar, primero, ¿cuánto quiere apostar Familia Argueta? 50. 50 puntos, apuesta la Familia Argueta, ahí está, 50 puntos. Familia Archila, ¿cuánto quiere apostar? 50. 50 puntos, ahí empezó la jugada entonces, hay 50 puntos. Si hay empate, se llevan 50 cada una, si a una acierta y la otra no, se va a llevar 100 puntos. Esto está por decirse, vamos a ver, la primera imagen es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes pinturas que ustedes están viendo en pantalla es la tan conocida Noche Estrellada de Vincent Van Gogh? Reitero, ¿cuál de las siguientes pinturas es la tan conocida Noche Estrellada de Vincent Van Gogh? A, B o C. Elijan una letra, por favor. Puedes elegir A, B o C. ¿Cuál creen que será? Bueno, y cuando diga, tienen que mostrarme la letra en cámara. ¿Estamos listos? Dan vuelta su letra. Ahora. Muy bien, una familia dice que es la letra C, la otra familia que es la letra A. No hay coincidencia en cuanto a la letra que han elegido. Es decir, que si la respuesta correcta es la A o la C, una de las dos familias se va a llevar 100 puntos. Y la respuesta correcta es la B. Ese es el famoso cuadro de Vincent Van Gogh que se llama Noche Estrellada. Bueno, vayan a sus lugares, por favor. Adelante, si son tan amables. Los siguientes participantes, Alex y Meli. Ya agarraron la idea del juego. Bueno, empezamos entonces. Ahí tienen sus letras. ¿Cuánto quiere apostar la familia Archila? 50. 50 puntos. Señor director, cuando quiera arrancamos el juego. Así de rápido. Eso es. 50 puntos apuesta la familia Archila y la familia Argueta. ¿Cuánto quiere apostar? 50 puntos. 50 puntos también. Ahí está. Esto es con rapidez y precisión. Vamos con la siguiente pregunta. Atención. ¿Están listos? ¿Cuál de los siguientes centros arqueológicos es conocido como Stonehenge, que se encuentra en el Reino Unido? ¿Cuál es el famoso lugar conocido como Stonehenge, que se encuentra en el Reino Unido? En el Reino Unido. Allí está en Inglaterra este lugar. ¿Será A, será B o será C? El lugar que se encuentra en el Reino Unido. ¿Qué piensan ustedes? Vayan buscándole A, B o C. Y cuando estemos listos, damos vuelta. Ahora, muy bien. Una familia dice A, la otra familia dice B. No hay coincidencia. Si llega a haber respuesta correcta en alguna de los dos, una de las dos se lleva 100 puntos. Si es la C, no hay puntos para ninguna. A ver, la A queda descartada porque esa es la isla de Pascua. En Chile. ¿Será B o será C? La respuesta correcta es la C. La letra C. No hay puntos para la familia. Adelante, chicos. Vamos con la que sigue, por favor. Adelante. Muy bien. Vienen dos participantes más. Muy preparados, muy concentrados, mucha suerte para ambos. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Cuánto quiere apostar la familia Argueta? 50. 50. 50. ¿Por cuánto se la juega la familia Archila? No quieren arriesgar más. 50, 50. Pero bueno, son algunos puntitos bastante buenos que pueden ganar. La pregunta es la siguiente. El escritor francés, Antoine de Saint-Supéry, fue el creador de una de esas tres obras literarias. Reitero. El escritor francés, Antoine de Saint-Supéry, fue el creador de cuál de esas obras literarias. A, B o C, lo que el viento se llevó, el principito o crimen y castigo. Busquen A, B o C. El famoso Antoine de Saint-Supéry. A ver. Busquen la letra que crean correspondiente. Será la A, será la B, será la C. Dan vuelta ahora. Muy bien. Una familia dice la letra A. Si es la letra A, se va a llevar 100 puntos. Si es la letra B, se va a llevar 100 puntos la otra familia. Descartamos la letra C. No es crimen y castigo. Puede ser lo que el viento se llevó o el principito. La respuesta correcta es por 100 puntos. La letra B. El principito. Y la última. A ver, la última, por favor, adelante. Y Mary, cambiaste a último momento. A último momento cambió la A por la B. Vamos, a ver. Ahí está. Vamos a ver cómo les va. La pregunta es, ¿cuánto querés apostar? 50. 50 puntos. ¿Cuánto querés apostar? 50. 50. Tenemos 100 jugando. 100 sobre la mesa. Y vamos a ver qué nos dice el tablero. ¿Cuál de las siguientes banderas es la bandera de Suiza? ¿Cuál de las siguientes banderas es la bandera de Suiza? Ahora, atención, ya tienen sus letras en la mano. Damos vuelta ahora. Muy bien. Si hay coincidencia, cada uno se lleva a los puntos que apostó. Descartamos la letra B. La B es la bandera de Alemania. La B es la bandera de Alemania. Está entre la A y la C. Si ustedes van a Antigua, hay un restaurantito por ahí que tiene un rinconcito que tiene un nombre y que es donde esa banderita está siempre. A ver si se acuerdan cuál es. La letra correcta o la bandera que pertenece a Suiza es la letra A. Muy bien. Ahí está.